Señoras y señores, buenos días, martes, hoy, estas son las noticias. Mayo ha cerrado como el mes más violento en todo el año. Se han registrado más de dos mil asesinatos en treinta y un días. Además, John Biden llama a la candidata Sheinbaum para felicitarla por la histórica victoria electoral que la convierte en la primera presidenta de México. También, Mauricio Vila se reincorpora a partir de hoy a sus funciones como gobernador del estado de Yucatán tras concluir el proceso electoral. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias, martes de conquistas. Hoy estamos a martes cuatro de junio, transitamos en el día ciento cincuenta y seis. Faltan doscientos diez días para cerrar este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un martes de resultados. Vámonos de lleno a la información. El Servicio Meteorológico Nacional nos pronostica esta mañana que para los próximos días tendremos la probabilidad de tormentas dispersas en la península de Yucatán. Y esto es debido a la presencia de la onda tropical número dos en combinación con el calentamiento diurno de la superficie. Para el día de hoy martes, según se puede interpretar en el boletín meteorológico, se pronostica un ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con probabilidades de intervalos de chubascos, con algunas tormentas quizás en algunos puntos o zonas de Yucatán, así como en Campeche, también como lloviznas aisladas en el estado de Quintana Roo. Y esto es debido, insisto, al aporte de humedad de la onda tropical número dos. Ahora bien, para mañana miércoles, debido al ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México, en combinación con este calentamiento diurno de la superficie y la divergencia en la altura, el pronóstico indica que habrá probabilidades de intervalos de chubascos con tormentas eléctricas en algunas zonas de Yucatán y sobre todo del estado de Campeche, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora a otros escenarios de la noticia de esta mañana. Vamos al territorio de la información local. Noticia desde Yucatán. Tras haber solicitado licencia desde el pasado 7 de mayo, Mauricio Vila retomará su cargo de gobernador de Yucatán en el primer minuto del día de hoy martes. Ahora bien, recordemos que Mauricio Vila habría solicitado una licencia para poder de alguna forma separarse de manera temporal del cargo como gobernador para hacer campaña a favor del Partido Acción Nacional, ya que, como usted recordará, estaba como candidato plurinominal al Senado de la República. Luego de dar este aviso correspondiente al Congreso del Estado, Mauricio Vila señaló que, como ya había de alguna forma informado anteriormente, estaría regresando a sus funciones una vez que ha concluido esta jornada electoral y el conteo de los votos, por lo que finalmente la fecha es hoy martes, así que a primera hora está ya de regreso como gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila. En el escenario de la noticia internacional de esta mañana hay tema importante que le quiero compartir. Fíjese que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, llamó telefónicamente a Claudia Sheinbaum para felicitarla por este contundente triunfo en las elecciones de México que la convierte en la primera mujer que estaría gobernando el territorio mexicano. La Casa Blanca confirmó el día de ayer que se dio este comunicado, esta llamada telefónica entre los dos líderes que se produce horas después de que finalmente el mandatario estadounidense expresara su felicitación a través de una incluso nota de prensa. Según la Casa Blanca, estuvo informando que durante esta llamada John Biden felicitó a Sheinbaum por su histórica victoria electoral para convertirse así en la próxima presidenta de México y expresó, de hecho, sus felicitaciones también al pueblo mexicano por este éxito de su proceso electoral libre y justo. También el actual presidente de los Estados Unidos, John Biden, junto con Sheinbaum, empatizaron sus compromisos para continuar esta fuerte colaboración, relación bilateral que servirá para impulsar la democracia, la seguridad y la prosperidad en ambos países, según detalló y confirmó el día de ayer la Casa Blanca a través de este comunicado. Radio de la Información Nacional. Este mes de mayo ha cerrado ya como el mes más violento en lo que va desde 2024, alcanzando un total de 2.410 asesinatos. Este número supera los registros de meses anteriores, subrayando una preocupante tendencia al alza en la violencia. De acuerdo al último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, finalmente este pasado mes de mayo superó al mes de abril, que hasta entonces se ubicaba como el mes con más homicidios a los osos registrados. Es decir, vamos en un constante aumento. Además, durante el pasado fin de semana se cometieron 205 asesinatos, lo que contribuyó significativamente a este lamentable y preocupante aumento en las cifras de asesinatos. El Estado de México se posiciona como la entidad más violenta en todo el territorio mexicano, con 21 personas asesinadas, seguido de Chihuahua con 20, Tabasco con 18 y Guanajuato con 15 ejecutados. A más de 24 horas del cierre de las casillas en el Estado de Yucatán y de ser publicados los resultados preliminares de esta votación al gobierno del Estado de Yucatán, el abanderado del partido Morena, Joaquín Guacho Díaz Mena, llevó a cabo anoche un evento de agradecimiento en la calle 69 a las afueras del Comité Estatal de la Fuerza Política Morena en Yucatán. En su mensaje agradeció el apoyo, el respaldo y la defensa de la votación en las casillas donde los resultados indican que obtuvo más de 433 mil votos, siendo el 50.91% frente a más de 362 sufragios para Renan Barrera, que logró tan solo el 42.56%. Soy Joaquín Guacho Díaz Mena, originario del puerto de San Felipe y tengo fe, tengo confianza, que nos vemos en octubre en la Plaza Grande para el carbón, al paración de gobierno de Yucatán. ¡Gobre el calor! ¡Gobre el calor! ¡Gobre el calor! ¡El hombre del pueblo con el pueblo! ¡El hombre que ama profundamente a Yucatán en esta dimensión! Guacho Díaz Mena, en compañía de su familia y equipo electoral, indicó que una vez que tenga ya el alta médica ante su operación en el ojo, ojo derecho, iniciará el proceso de transición del gobierno para rendir protesta el 1 de octubre. Y es que también finalmente hay que destacar que en torno a esta actividad política, Renan Barrera reconoció también su derrota política y el triunfo de Guacho, de Joaquín Díaz Mena, en esta jornada electoral a rumbo al gobierno del Estado de Yucatán. A través de un video difundido en las redes sociales, Renan Barrera reconoció que los números preliminares de esta jornada electoral no le favorecieron y deseó incluso a Joaquín Díaz Mena el mayor de los éxitos, según se pudo ver en este video que, insisto, dio a conocer en las redes sociales. Amigas y amigos, como saben, en Yucatán tuvimos una jornada electoral con alta participación ciudadana que demostró con claridad el deber cívico que nos caracteriza. Toda mi vida he puesto siempre por delante los valores de la democracia, la libertad, la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho. Reafirmo mi permanente convicción de seguir contribuyendo a fortalecer nuestras instituciones y nuestras tradiciones cívicas. Por eso, con total responsabilidad les digo que los resultados preliminares de la elección a la gubernatura no nos favorecen. Sin embargo, hasta este momento existen otras candidaturas federales y locales que continúan en el proceso de documentación de sus propios resultados, de los que nuestro partido dará a conocer oportunamente. Agradezco sinceramente y con el corazón en la mano a todas y todos los yucatecos que me confiaron su respaldo y por cada voto de confianza a nuestra propuesta por un Yucatán cada vez más próspero y sobre todo seguro. Por supuesto, agradezco también a mi familia, a mi esposa Diana, a mis hijos, a todo mi equipo de trabajo en todo el Estado por acompañarme y muy especialmente a todas mis compañeras y compañeros candidatos. Mi felicitación a Joaquín Díaz Mena por los resultados que lo posicionan como el virtual ganador de esta contienda. Guacho, por el bien de nuestro amado Yucatán, te deseo sinceramente el mayor de los éxitos. Y nuevamente muchas gracias, Yucatán, por todo el cariño, por todo el respaldo y todo el afecto recibido que llevo ya conmigo para siempre y en mi corazón. Muchas gracias. Y es que el escenario político en Yucatán es contundente, ya que el partido de alguna forma Morena gana 16 de 21 diputados locales en Yucatán. Esta alianza entre los partidos políticos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo han dado un giro electoral en el poder legislativo al ganar por voto directo 16 de 21 distritos electorales en juego. Esto luego de que en el 2021 el Partido Acción Nacional ganara 14 de los 15 distritos y ahora en la elección del 2024 sólo tendría cinco representaciones de mayoría relativa. El Partido Morena en alianza únicamente con el Partido Verde ganó el Distrito 10 de Canasín y en alianza sólo con el Partido del Trabajo ganó el Distrito 20 del municipio de Tecash, siempre aquí en Yucatán. Nuevamente, en esta alianza de los tres partidos llevan de alguna forma una ventaja significativa. En el Distrito 11 con cabecera en Tecó, 12 en la zona de Umam, donde va definitivamente el ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Alejandro Cuevas, tiene el 46% de las preferencias electorales. Sin lugar a dudas, damas y caballeros, este tsunami electoral ha cambiado el color político en Yucatán de azul a guinda. Pero si hacemos a un lado los colores políticos, vemos una alternancia política que está comprometida sí o sí a dar resultados. Tras esta confianza del electorado yucateco que decidió un cambio radical y espera, por supuesto, ver resultados. Decían que Yucatán se cuece aparte, pero esta elección fue la excepción. El Partido Morena se llevó siete de las nueve gobernaturas, entre ellas la del Estado de Yucatán. Este resultado de las votaciones no sólo mueve este mapa político de todo el territorio mexicano, sino que ha creado tres escenarios de una alta relevancia. Uno, empodera al presidente López Obrador. Dos, fortalece a Claudia Schimann. Y tres, acrecenta la figura de Huacho de Joaquín Díaz Mena. Y le voy a explicar cómo se va a ver este nuevo escenario político. En esta recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los nuevos legisladores que han sido ya electos tomarán sus cargos un mes antes del primero de octubre. Esta es una fecha muy importante porque finalmente es la fecha en la que concluye el periodo del presidente López Obrador. ¿Esto qué quiere decir? Que López Obrador podrá hacer todas estas, llamemos caprichosas, modificaciones constitucionales antes de entregar la banda presidencial a Claudia Schimann porque ahora sí tendrá el apoyo total del poder legislativo. Recordemos que finalmente Claudia Schimann estará gobernando así con un poder legislativo avasallante. Además, la primera mujer presidenta logra ganar la elección con una legitimidad mucho mayor que la del presidente López Obrador hace seis años, lo que la convertirá en la jefa del Ejecutivo Federal con mayor poder que el que incluso logró acumular el propio Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, por si fuera poco, Joaquín Díaz Mena está caminando con pies de plomo al Palacio de Gobierno en el Estado de Yucatán, acobijado por supuesto también de su alianza entre el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, con lo que dará finalmente vaya pues un giro electoral en este poder legislativo al ganar por voto directo 16 de 21 distritos electorales dándole a Joaquín Aguacho libertad absoluta de gobernar sin bloque opositor. Vaya resultado colasal en un Estado que, dicen, se cuece aparte. Vamos a caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana. Y el decreto del día de hoy, donde pones tu atención pones tu energía. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. ¡Mártez! ¡Ánimo! ¡Buenos días!